Sigue firme, pues son muchas las tempestades que exigen nuestra fe, pero que exigen también mucho coraje. ¿Y cuántos hombres creyentes como Martin Luther, quien se apoyaba siempre en Dios y en él encontraba la fuerza, la energía ilimitada para continuar y no claudicar en el camino? ¿Y cuántas veces queremos salir corriendo, queremos claudicar frente a cualquier adversidad de la vida y llegamos al límite de las cosas donde nos falta la fuerza al punto de no querer avanzar? No olvidemos que no estamos solos. Ya lo decía Jesús, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Que sea Dios en nuestra oración con su presencia la que nos dé la firmeza siempre. Pues con Dios nuestros temores, nuestros miedos se superan y me mantiene y nos mantendrá siempre firmes. Por eso sigue firme.